PAM 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 Hola Inés, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes Fernando, ¿cómo estás? Yo bien contento de que venga usted a contarnos su experiencia. Díganos Inés, ¿de dónde nos acompaña? Yo de Junkers, New York. De Junkers, New York, muy bien. ¿Y dónde tuvo su entrevista? Yo la estuve en el 26 de Federal Plaza. En Federal Plaza, muy bien. ¿Cuánto tiempo tardó en llegarle a su entrevista? Yo tuve dos entrevistas, pero la primera me duró dos meses y algo, casi tres. ¿Qué pasó en la primera? ¿No aprobó la primera? No, la primera yo no la aprobé, pasé cívica y pasé lectura y escritura. Sí, es que el problema siempre está en las personales y la N-400. Sí, yo me confundí cuando ella me dijo que en la personales, me dijo que íbamos a pasar a las personales, pero yo estaba muy nerviosa porque era una persona de otro país, no me acuerdo. Y tenía acento, tenía acento. Tenía demasiado acento, y ella cuando me habló, que veía que yo le respondía todo, me bajó la voz, muy bajita. Yo le dije que por favor me repitiera en inglés, y ella me dijo, me repitió, pero más bajito todavía. Cuando después, yo le volví y le dije, por favor, repitió la pregunta. Me dijo, ¿you know how to stay in English? Yo le dije, ok, I'll finish in my interview. Yo misma le dije. Bueno, yo salí y me sentía como tan presionada, porque ella la pregunta que me dijo fue, ¿Do you know what in it all is? Yo no la había escuchado así, de esa manera. Entonces, yo dije, wow, no entiendo esa pregunta. Pero después que regresé aquí a mi casa, porque ella dijo, pero eso es, ¿qué es? ¿Qué es un juramento? Sí, entonces yo dije, bueno, ya, para la otra yo vuelvo más tranquila, menos nerviosa, y así sucesivamente. Bueno, hay un muchacho que tuvo su entrevista, y dice que el oficial lo hablaba tan bajito, y que cuando terminó la entrevista no lo aprobó, porque él no podía escuchar, y como no, ahora sí le habló fuerte, y le dijo, mira, lo que pasa es que no pasaste por esto, y le dice, ahora sí me hablas fuerte, durante la entrevista, y para ya decirme que no, ahí sí le habló ya fuerte, y le explicó todo bien, y fluido, y dice, ahí sí usó la voz normal, y de la entrevista usaba su voz bien bajita. Pero bueno, fue la segunda y le pasó. ¿Esta primera entrevista cuándo fue? Eso fue, mi primera entrevista yo la tenía para el 4 de abril, pero ese día la suspendieron porque ese día le tocaba cita a Donald Trump para enjuiciarlo. Ah, sí, cierto. Me dijeron que fuera el otro día el seguridad, bueno, voy al otro día, subo arriba, paso check-in y todo, subo arriba, me dicen que no, que ellos me mandan otra cita. Me la mandaron para el 20 de abril, ahí entonces, en el 20 de abril, fue que yo no pasé mi primera entrevista. Y fíjese que sí lo entendió, como ya en su casa, cuando lo analizó, usted sí podía entender esa pregunta. Bueno, no era ni pregunta, era instrucción, le estaba diciendo, now you're under oath. Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso, ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página cursosconfernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Sí, ahora está bajo juramento. Bueno, ahora la segunda entrevista, ¿cómo fue? La segunda entrevista fue totalmente, como dicen, facilísima. ¿Qué tanto tiempo hubo entre lapso? Dos meses, dos meses y cuatro días. O sea que la tuvo ahorita apenas en abril, mayo, junio, ¿la tuvo en julio? Sí, la tuve el lunes, tres de, el lunes tres, ahora de julio. Ajá, o sea que solo le falta el juramento, pero se hizo ciudadana estadounidense casi, casi el, el, el cuatro de julio. Aunque recuerden amigos, hasta que uno tiene el juramento se de ciudadano, ¿verdad? Pero pues ya el juramento nomás es, pero ese día, el día del juramento es el que uno se hace ciudadano. Sí, es cierto. Y esta segunda entrevista estaba facilita porque solo le iban a preguntar la parte que hizo falta, ya no le iban a hacer las preguntas cívicas, lectura y escritura, porque ya lo había pasado. ¿Usted se preparó con el curso desde el principio? Sí, yo le doy gracias a Dios que desde que yo sometí mi aplicación, yo dije, yo quiero, no, primero yo decía, yo quiero estudiar, no me siento segura, ya yo me sabía las 100 preguntas, no, no sabía bien exactamente qué más iban a preguntar allá. Yo dije, yo dije, déjame, y busqué en YouTube, entonces te encontré a ti, dije, no, me gusta cómo, cómo él tiene las instrucciones del curso, cómo son sus, su, 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 eh, regla, sí, muy, muy bien la explica. Dije, bueno, déjame ver, busqué, compré el curso y después dije, oh, ya yo me sé una parte, voy a aplicar. Apliqué en diciembre y dije, ya, que sea lo que sea. Sí, de una vez. Vamos, qué bien, fíjense, en Feral Plaza están llegando rápido las entrevistas, siendo que antes duraban ocho, nueve meses, ahorita en cuatro meses las están procesando, dos, tres, cuatro meses, es bueno. Sí. Muy bien, pues, ¿qué le parece? Y nos cuenta cómo fue la buena, la entrevista, la última que tuvo el 3 de julio. Bueno, el 3 de julio yo llegué, era las 10 y 55 de la mañana, yo llego y eran las 10 y 20. Cuando voy, yo quería, yo fui con mi esposo y mi niña, y el esposo mío me dijo, ven, vamos a chequear a ver si nos dejan pasar, si nos dejaron pasar a mí. Fui, e incluso la persona que estaba ahí hablaba también español. Y el esposo mío le dijo que yo me iba a examinar, y me dijo, no te pongas nervioso. Pasé, bueno, cuando, yo voy, me hago, hago el check-in rápido y subamos, cuando subamos arriba, la security que estaba arriba, me preguntó por qué me reconoció la cara cuando fui a la primera. Sí. Y paso, hago el reglamento normal, y me, cuando ya me voy a sentar, que no tengo ni 3 minutos, me llaman, me llaman un señor, es como un señor griego. Muy buen dialecto tiene, en el inglés, y dije, bueno, me llamó, y ahí lo saludé, nos fuimos, cuando un pasillo bien, extremadamente largo. Me dice que me quede parada, porque vamos a hacer el juramento. Lo hicimos, me dijo, me sentara, me siento, y cuando me dice, de una vez, que cuál era mi nombre, se lo doy, nombre completo, que se usaba otro nombre anterior, le digo que sí, porque me hubiera casado. Entonces, comenzó, que cuántos hijos tenía, y me preguntó el estatus de mi esposo. También, eh, dónde vivía, que cuántos años tenía, que cuántos años de residencia, y en qué mes entré a los Estados Unidos, y años. Entonces, ah, luego me preguntó, que cuántos, que cuántos viajes hubiera tenido, eh, solamente yo hubiera tenido uno, le expliqué, eh, me pregunté que cuándo hubiera, eh, salido, y cuándo hubiera entrado. También, después me preguntó, me preguntó, me preguntó seis, de la de no. Pero, ¿cuáles, recuerda? Ah, que si yo hubiera estado, que si yo hubiera estado, como ligada a un, a un grupo de, de, ay, se me olvidó. ¿Terrorista, terrorista? Sí, de terrorista. Ok. Sí. Que si yo hubiera, eh, declarado ser ciudadana. También, que si hubiera, también, que si hubiera votado. Ok. Eh, también me preguntó, la de, que si yo estaba, ¿cómo es esto? Ah, que si yo hubiera declarado, que si yo debía tases, perdón. Ok, que si debía impuestos. Sí, entonces, después de ahí, lo que me preguntó, que si, que le diera los tases, lo que yo hubiera, que si lo tenía, yo le dije que sí, se lo, ¿cuántos años de impuestos le dio? Yo debía cuatro años. ¿Debía? Cuatro. No, no. No, no. El IRS ahorita, está el IRS así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se levantaron los del IRS ahorita. ¿Qué? ¿Quién dijo algo? ¿Quién dijo algo? No, no. Tranquilo, IRS, se equivocó. Ella tenía en sus manos cuatro papeles, cuatro, de cuatro años, no debía nada. Ok. De cuatro años, yo tenía, los tases de los cuatro años que hubiera declarado los impuestos, con este año ahora, entonces, él lo revisó, me pidió el pasaporte de mi esposo. Me lo preguntó, me dijo que si yo tenía alguno, porque él comenzó a revisar, yo, él tenía como un libro como así, era de grande, de todas las cosas que yo, yo dije, ¿qué tanto pecado tendré yo? ¿Cuántos años de residente usted tiene? Cuatro años. Ah, es por matrimonio su aplicación. Sí, es por matrimonio. Ah, ok. Por eso le pidió, entonces, está bien. Entonces, sí, él me preguntó, entonces, ¿por qué él no encontraba como la foto de mi esposo? No sé, ¿qué fue? Me enseñó algo de otra persona, como otro señor, que era que le hubiera dado la tirabi. Entonces, yo le dije, no, eso no es. Entonces, después de ahí, yo le dije. Está muy feo, que dijo, eso está muy feo, ese no es mío. Entonces, yo, me asusté, yo le dije. Entonces, él me dijo que sí, que le diera el pasaporte de mi esposo. Luego, nada, me preguntó la de, la pregunta de sí. ¿No hubo definiciones? No. Muy bien. No, para nada. Y después me dijo que, que ya yo voy a, se paró, me dijo que firmara, me le dio todo lo que decía, al paso al paso, y me dijo, y después me dijo, you sign is here. Que firmara. Sí, entonces, yo dije, oh, este es el botoncito rosa que dice. Sí, firmé tres veces, porque me cambió, hizo un arreglo hacia mis nombres, y ya me dijo que hubiera aprobado. Que aprobó. Sí. Ok, muy bien. Y no hubo ceremonia el mismo día, pero ya le llegó la cita para la ceremonia, o ya hay anuncios siquiera. Él me, eh, 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 yo tengo la, ya para la ceremonia es el día cuatro de, agosto. Agosto. Muy bien. Pues muchas felicidades, eh, amigos, es bien importante no perder la fe, como ella dice, eh, le tocó un oficial que ella, pues, tenía dificultad, para entender el segundo, pues ya no hubo esa dificultad, y sí a veces uno se puede frustrar. O sea, mi recomendación siempre es, tú sigue luchando hasta que el oficial sea el que te diga, ya estuvo. ¿Verdad? Pero cada quien sabe, cada quien sabe lo que siente en el momento, y, y, pero la recomendación va a ser eso, tú quédate ahí. Hoy leí un comentario en YouTube, precisamente, de una muchacha que dice que fue a su entrevista, y el oficial le dijo, no me estás entendiendo. Y ella dijo, quiero hablar con un supervisor, y el oficial le dijo, no. Y ella dijo, yo no me voy hasta que me traigan un supervisor, y ya le había dado el papel de que tenía que ir a la segunda entrevista, y ella dijo, no. Y el oficial le dijo, ok, vamos a continuar. Continuó y pasó la entrevista. Siendo que el oficial ya hasta le había entregado, pero ella dijo, no, yo quiero hablar con un supervisor, y él le dijo, no. Y el mismo oficial dijo, ok, está bien, te voy a continuar la entrevista. Continuó la entrevista, y aprobó. Entonces, hay que seguir luchando mientras se pueda, pero a veces uno sí se siente en el momento que ya no puede seguir, pues sí, pero traten, amigos, traten. Solo cada quien sabe lo que siente durante la entrevista, pero intenten seguir. Y el chiste es que, si no lo hicieron la primera, la segunda, se preparan mejor para que lo logren. ¿Verdad? Es cierto. Muy bien, le mando un fuerte abrazo, Inés. Disfruten mucho su ceremonia, porque tuvo muchos contratiempos para su entrevista, pero ya lo logró por fin. Que vean cosas muy buenas para usted y su familia, y le mando un fuerte abrazo. Gracias, igual, Fernando. Cuídense. Hasta luego. Chao. Bye. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like. Además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía. Y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.